Bueno, el tema hoy sigue todavía siendo el tema de Álvaro Uribe. Una cosa bien curiosa, lo que él fortaleció es lo que ahora lo está sacando. Y una cosa bien curiosa, no se detuvo la guerrilla asesina, narcotraficante y se detuvo Álvaro Uribe. Temas que hay que reflexionar mucho. Incluso el magistrado que tiene la ponencia de él es un magistrado que viene de ser guerrillero. Una cosa increíble, ¿no? Lo que le está pasando a Álvaro Uribe. Y un buen ejemplo, como lo decíamos ayer, que está dando Colombia a todo el mundo y en especial a Venezuela. Un poder judicial autónomo. Y Álvaro Uribe, por cierto, tiene coronavirus y además está aislado en su casa. Tiene detención, arresto domiciliario el señor Álvaro Uribe y la otra persona que también se le señala. Desconozco, pero estaba viendo por allí una algunas publicaciones que hacen sobre el caso de Álvaro Uribe. Otro tema que hoy también, o mejor dicho, ayer tuvo repercusión fue el tema del agro. Yo oigo hablar del agro a Nicolás Maduro y me sorprendo, me asombro, porque saludos a todos los que no les vino la electricidad ayer. Saludos a todos los que no tienen cable ni de intercable ni de LED1 porque no funciona y ellos son los dueños de la ley aquí en el Zulia. Para ellos no hay ley y intercable volvió a aumentar. Todos los meses aumenta un millón y un servicio que no funciona. Saludos a todos ellos. Saludos al que no le llegó el agua por graves problemas con el agua. Y bueno, y también felicito los esfuerzos que hacen el alcalde convirtiendo un hotel hospital. Eso me parece muy bueno. Los esfuerzos que también hace el gobernador por la alimentación a algunos sectores. Eso también me parece positivo, pero también tengo que decir las cosas en las que no estoy de acuerdo. Bueno, Nicolás Maduro hablaba del agro. Bueno, mire, Venezuela, Venezuela producía a nivel a nivel agrícola Venezuela para muchos lo desconocen. Muchos lo desconocen o se hacen, como decía por ayer mi mamá, como un viejo refrán. Se hacen los Willy May, se hacen los locos con el caso de Venezuela, pero Venezuela producía arroz. Pero si le vendíamos arroz, granos a Colombia, Colombia nos compraba. Ahora hay problemas que no los trató, por cierto, el presidente Maduro. El tema de monómeros. Yo he visto los informes del 2017, del 18 y del 19. Y es la tendencia decreciente real de los ingresos netos de esa empresa. No, no estoy, pero, pero si en algo tiene razón Patricia Poleo, es que la no exportación de minerales, de fertilizantes, de monómeros a Venezuela es una decisión de la directiva. Que en nada, en nada responde a las limitaciones establecidas en las sanciones de Estados Unidos. Es lamentable que desde la Asamblea Nacional no se escrutase mejor dicha comparecencia. El impacto de la no llegada de fertilizantes de monómeros al país. Fíjense algunos datos que son interesantes que ustedes los manejen. El tema del agro en el 2018, el 70 por ciento del inventario de un fertilizante muy usado en Venezuela, el NPK 1515, como decían los agrícolas disponible en el país provenía de monómeros. Su valor en el mercado era de 18 dólares. En el 2019, ese mismo NPK 151515 solo representó el 23 por ciento del inventario nacional y el precio promedio se elevó a 34 dólares y la disponibilidad se redujo en un 60 por ciento con respecto al 2018. Es decir, la cuota de mercado de monómeros no fue cubierta por otros proveedores y eso generó una aguda situación, una caída en la superficie sembrada en Venezuela. Disminuyeron los cultivos que venían desde el 2012 decayendo, decayendo desde el 2008, pudiéramos decir, por la carencia de fertilizantes. Los fertilizantes en la vida de la agricultura y estos datos usted los puede conseguir en Fedeagro, en varias partes. Esa es una explicación que la señora esta Carmen Elisa Hernández y su jefe le debieron dar a la Asamblea Nacional. Estoy hablando de la legítima y las sanciones no impiden a que esos artículos se han importado a Venezuela. La dependencia del mercado nacional de fertilizantes, de monómeros, de importaciones en general, pues por supuesto también eso es producto de cómo destruyeron Pequibén. El colapso de la producción de Pequibén y del conjunto de la industria nacional del fertilizante, consecuencia directa de la nefasta y maligna gestión del chavismo en materia agrícola. Así de sencillo lo dijo. ¿Quién le dijo al presidente Maduro que el señor Castro Soteldo sabía algo de algo, mucho menos de agro? Nicolás Maduro ayer sobre ese tema opinó lo siguiente. Vamos a ver si nos da tiempo escuchar. El terrorismo contra los asesinos a nivel de seguridad y defensa, compañero general en jefe, Vladimir Padrino, es vicepresidente de soberanía nacional, seguridad nacional. Padrino López, junto a todo el movimiento campesino y de productores del campo, vamos a presentar nuevas fórmulas para la defensa contra el terrorismo, contra los asesinos, contra los delincuentes, en protección de los campesinos y campesinas. Es un nuevo plan. Castro Soteldo coordina con el general en jefe para hacer una jornada parecida a esta, saber los casos que hay y actuar con la fuerza que tenemos popular, militar, en alianza cívico-militar. Bueno, eso nada tiene que ver con el problema del campo venezolano y la baja producción del campo venezolano. Empezando que no hay gasolina y están los productores del plátano pidiendo gasolina, pero entonces hay gasolina para los cangrejeros y para los camaroneros, productos que no consume el venezolano en líneas generales, pero hay que se obtienen divisas. Pero ¿quién las obtiene? Pero no hay fertilizantes para el campo venezolano, no hay gasolina para el campo venezolano, porque el socialismo no funciona en materia agrícola. ¿Qué hicieron con las tierras que expropiaron? Esa es la consecuencia porque los alimentos están más costosos. Amén de lo que tienen que bajarse de la mula en las alcabalas los productores agrícolas. O sea, yo lamento que no haya verdadero apoyo a los productores agrícolas en Venezuela y que eso vaya decayendo. Es decir, que que la que que la por el problema de seguridad no se lloren en ningún problema. El problema es que no saben qué hacer. Tienen 21 años improvisando y ahora vienen con una nueva propuesta agrícola. Señores, el socialismo no funciona. Es que no funciona. Miren en qué se ha convertido Venezuela. Aquí estamos varados sin gasolina, sin poder. Un país que no tiene gasolina, ¿cómo va a funcionar? La semana que viene es la flexibilización y sin gasolina, ¿qué vas a hacer? Y todavía no quieren darle el visto bueno a los centros comerciales. O sea, vas a abrir el mercado la pulga, pero no los centros comerciales. Entonces son contradicciones, señores. No hay apoyo a los sectores productivos. Y lo lamentable de todo esto es que la Asamblea Nacional, la legítima, la que preside Guaidó, tampoco endereza lo que está pasando en Monómero. Allá hay un mono en Monómero, Monómero. Hay un mono. O sea que aquí, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Como decía don Pedro Colina, ay Juan, en esta tierra de Dios, nadie, pero nadie, en eso se lo agrego yo, se apiada de vos.